Hay remedio si mujeres va a aceptar, Cristo es la medicina de rogar. Cristo es la medicina de rogar. Solo Él puede sanar tu enfermedad, Cristo es la medicina de rogar. Si tú quieres, Él me puede sanar. Mayo de paz que no pueda resolver, Él desciende en sus manos de poder. Tus afanes, tu dolor puede calmar. Cristo es la medicina de rogar. Cristo es la medicina de rogar. Tus afanes, tu dolor puede sanar tu enfermedad, Cristo es la medicina de rogar. Si tú quieres, Él me puede sanar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!